El Ministerio Público de Nicaragua ha notificado a dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios que enfrentarán el proceso investigativo por supuesto lavado de dinero en calidad de imputados, algo que es calificado como una arbitrariedad por parte de los procesados. Yo no sé de qué lavado de dinero hablan, no sé de qué lavado de activos están hablando. Yo lo único que lavo en mi casa es mi ropa, gracias a Dios, a mano, porque soy una mujer trabajadora, toda la vida lo he hecho. Entonces no entiendo esta acusación absurda de la Fiscalía por un tecnicismo que ellos se enredaron, por un tecnicismo que se enredaron, nos tienen ahora por imputados. Y ustedes se dieron cuenta que en la tarde se recordaron que sí es permitido que la gente pueda comparecer con su abogado, porque el resto de los periodistas entraron acompañados de abogados. Porque todo este proceso es arbitrario. Ahí el fiscal dice que el señor fiscal le exigimos que ponga estas dos líneas, los antecedentes que nosotros no lo vamos a poner porque no le vamos a dar gusto. Le digo, aquí no se trata de dar gusto, se trata de que quede constancia en el acta de lo que realmente nosotros hemos dicho. La cita, como ustedes la pueden ver, dice entrevista, y me dice con toda la claridad. Pero es algo tan absurdo que dice que esa condición de cambiar de entrevistado a imputado, yo la pedí el día martes 25, cuando solicité hacerme acompañar de mi abogado en este caso. Una cosa tan absurda, tan lesiva, a todos los estándares internacionales respectivos a lo que tiene que ver con el marco jurídico nacional e internacional. La periodista María Lili Delgado también se sumó a la lista de investigados por parte de la Fiscalía. Rechazó el cargo que se le imputa y resaltó la credibilidad que la ha caracterizado durante su profesión como periodista. Yo lo que les quiero decir es que, como les dije al principio, yo soy inocente, yo soy una periodista, yo no sé de lavado de dinero, yo no soy trabajadora de la fundación, por ende no sé nada del manejo de los fondos de la fundación. Y esto es un atropello y es una decisión arbitraria de una Fiscalía que ustedes saben está seriamente cuestionada por organismos internacionales y que sabemos que expertos como el G.A. han dicho que en esta Fiscalía se fabrican pruebas y se acusa de inocentes. Marcos Medina, Noticias 12.